Que bonita eres Cuando estás tú a mi guerra, grisada, me vuelve loca Con el color de tu pelo, color de la amapola No te quiero por bonita, ni tampoco por la roca Porque tienes buenas acciones, sigo a mi me dislocas Ay, 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 canto para este oliva Ay, 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 tú solo eres mi vida Ay, 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 cantando de noche y día Fantanillo y alegría, y a veces por correría Que bonita eres Que bonita eres Que bonita eres Cuando estás tú a mi guerra, grisada, me vuelve loca Cuando el color de tu pelo, color de la amapola No te quiero por bonita, ni tampoco por la roca Porque tienes buenas acciones, y tú a mi me dislocas Ay, 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 ay Yo canto para esta oliva Ay, 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 tú solo eres mi vida Ay, 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 cantando de noche y día Fantanillo y alegría Y a veces por alegría por correría Třinara Más la vida Y alegría Y alegría Que bonita Yo Gracias por ver el video.